¿Qué tal? Gusto saludarles. Tenemos años sufriendo crisis económica, aún nada crisis de valores, envueltos en círculos viciosos y mentes cuadradas. De manera que involucrarse en negocios ilícitos se volvió lugar común. Inmersos en el consumismo y la permisividad, resulta más importante el tener que el ser. El fin justifica los medios en la fórmula. Otro de los problemas que enfrenta nuestro país tiene que ver con la pérdida de confianza en las instituciones, la corrupción, la impunidad y la violencia. Como resultado de la impunidad, la delincuencia encontró terreno fértil para apoderarse de nuestra tranquilidad. La crisis económica actual es efecto de la crisis energética y la ambición desmedida. Vivimos de manera irresponsable el presente, sin importar los efectos a futuro. No queremos aceptar que las fuentes de energía no son inagotables y el abuso de recursos naturales nos está dejando graves consecuencias. Estamos en un punto de no retorno. El cambio climático no solo es responsabilidad de los gobiernos, sino de todos. Hoy nos enfrentamos a la frustración existencial. Un sentimiento de falta de sentido de la propia existencia. La civilización, el crecimiento mental y material, nos crea un complejo, pero no de inferioridad, sino de falta de sentido. El hombre, existencialmente frustrado, no encuentra cómo llenar su vacío. Pero, ¡qué paradoja! Atrapado en tantos estímulos, dice sentirse aburrido, de tal manera que se vuelve presa fácil del consumismo, el hedonismo y la permisividad. Cualquier conducta se vuelve compulsiva. En la búsqueda para engañar el vacío, se atrapen adicciones. Con tantos usuarios, el consumo de drogas se volvió uno de los negocios más rentables. Domina la economía del mundo y se expresa en la pulsión por el éxito económico, la confusión entre valor y precio. Por ello, se dispara la avaricia, la resistencia al compromiso social, el apego a las cosas materiales y en el uso y abuso de poder. Invertimos los valores. Las cosas materiales son amadas y las personas son usadas. Es una pena que nuestro país se encuentre en los titulares de los medios de comunicación como el país más violento del mundo. Las cifras de personas fallecidas son alarmantes. No hay confianza en la clase política. Se enferman de poder y solo llegan a servirse. La guerra entre los partidos en etapa electoral divide y confunde. En todos los escenarios y en las redes escuchamos hablar mal de nuestro país. Cada época tiene sus neurosis y cada tiempo necesita su terapia. Necesitamos colaborar todos en una terapia colectiva para revertir la mala imagen de nuestro país. El cambio de planes de José puede servirnos de ejemplo. José, cansado de la rutina del campo, del trabajo duro y las pocas ganancias, decidió vender su rancho. Le pidió a su vecino, un destacado poeta, le hiciera la publicidad para venderlo. El poeta accedió gustoso. El aviso decía, vendo un pedacito de cielo adornado con bellas flores y verdes cafetales, hermosos prados y un cristalino malantial con el agua más pura que jamás hayan visto. El poeta tuvo que cambiar su residencia. Meses después regresó y fue a saludar a los nuevos vecinos. Se quedó sorprendido al darse cuenta que su amigo, el campesino, seguía trabajando en sus cafetales. El poeta le preguntó, amigo, ¿no vendió el rancho? El campesino con una sonrisa le respondió, no amigo. Después de leer el aviso que usted me hizo, comprendí que tenía el lugar más maravilloso de la tierra. No existe otro mejor. Entendí que tenía que echarle ganas, cuidarlo con amor para que me siguiera dando frutos. No podemos perder la esperanza. La confianza prospera en la honestidad, el compromiso, la responsabilidad, el carácter, la lealtad, valores que se pierden en el abuso de poder. Todos somos poetas. Podemos escribir un aviso que diga lo maravilloso que es tu vida, tu hogar, tu familia y lo que con tu esfuerzo hoy tienes. Este país maravilloso tiene muchos recursos naturales y humanos, arqueología, gastronomía, música y frutos que nos da la tierra. Camina por sus calles, visita sus pueblos, descubre su cultura, sus costumbres, como el campesino, a seguir luchando para alcanzar las metas. Como dijo Benedetti, no te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. Búsquenme en mis redes sociales. Gracias Ramiro. Hasta la próxima.